¿Qué está sucediendo de nuevo? Puedo sentir como el cambio cae Y no querrás verme así Mi cuerpo lo sabe, lo vio venir Y ya no escucho tus pasos aquí Y todo se vuelve gris Se nublan mis pensamientos Y no sé en qué me convertir La niebla se espalza y me veo Y lo mirado con luz del lugar Espero descubrir por qué Sufrí este episodio otra vez Y ya no escucho tus pasos aquí Todo se vuelve gris Se nublan mis pensamientos Si no sé en qué me convertir Espero desconectarme Sin sufrir Sin sufrir Sin sufrir Dejando todo atrás Resinándome Ooooooo! Ooooooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!